Las reuniones para escuchar propuestas de diversos sectores sociales por parte del Comité de Transición del Nuevo Gobierno continúan. Ese día fue el turno del grupo campesino en el que presentaron un plan para recuperar el sector agro del país de cara a los próximos cuatro años de administración gubernamental. Y fortalecer las instituciones del sector público agrícola. Implica cómo resolver la boda agraria, el crédito, la asistencia técnica, el financiamiento directo, cómo reactivar la mesa, el Instituto Nacional Agrario, la Secretaría de Cultura, así como los sistemas de riego. O sea, estamos presentando una renovación completa del agro hondureño porque es el sector que produce los alimentos en el país y eso le entregamos a la comisión y hay un ofrecimiento a la compañera Xiomara que después que tome posición hablaremos rápidamente de las cosas completas que se pueden hacer dentro de los 100 días. Para esta coordinadora para el desarrollo de la mujer campesina dijo que son los cultivadores los que alimentan al país con su trabajo en el agro y por lo tanto es de relevancia hacer valer sus derechos. Trabajando todo lo que tiene que ver con el acceso a la tierra, financiamiento, distancia técnica, pues todos los medios de vida para reactivar la producción agrícola porque finalmente somos los campesinos y las campesinas las que terminamos alimentando este país y justamente nosotras y nosotros lo vemos como una oportunidad ser para colocar nuestra propuesta en el plan del gobierno de Xiomara Castro y justamente hemos también puesto un tema bastante fuerte que es todo el tema de la criminalización y la persecución por la lucha permanente de la defensa de los derechos campesinos y de la defensa de la tierra y el territorio y la soberanía alimentaria. Como es del conocimiento de ustedes, durante todo este tiempo de 12 años de gobierno de derecha hemos colocado cualquier cantidad de propuestas públicas y que simplemente se han engavetado y que ni siquiera las han ojeado, como la ley de reforma agraria con equidad de género para la soberanía alimentaria y el desarrollo rural, como fue el programa nacional de crédito solidario para las mujeres del campo, el protocolo de la despenalización de la lucha campesina. Entonces hay una serie de propuestas que ya están hechas y que simplemente las vamos a traer y jalar a esta propuesta también. Finalmente, para este miembro de la Comisión de Transición del Nuevo Gobierno, afirmó que uno de los proyectos en el plan de Xiomara Castro es el regreso de la agronomía, por lo que utilizarán diversas estrategias para recuperar dicho sector. Bueno, nosotros tenemos en el plan de gobierno cosas que son bastante puntuales. Uno es el tema del regreso al agro, que es un pilar de la presidenta Xiomara Castro. Ella siempre durante la campaña y su plan de gobierno ha dejado claro que el tema del desarrollo económico de Honduras y el tema de la generación de empleos pasa por una reactivación del sector agrícola. Y creo que en ese sentido, al igual que ayer con la clase obrera, estamos de acuerdo con los planteamientos del sector campesino. No es raro, nosotros venimos justamente de ese sector, del sector popular, social del país, y el tema del fortalecimiento de las organizaciones campesinas, el acceso a la tierra, el acceso a bonos tecnológicos, el apoyo del sector campesino para que pueda aumentar la producción es clave para la reactivación del agro. Entonces, ahora que ya pasamos del anhelo, digamos, ya pasamos de la propuesta política, esta reunión es justamente para ver cómo transformamos ese anhelo y esa propuesta política en estrategias directas que tengan que ver con presupuesto, que tengan que ver con apoyo de parte del Estado y que tengan que ver con una participación activa del sector campesino organizado. Hoy es un día para ponernos de acuerdo de cómo vamos a hacer esa tan ansiada reactivación del sector agrícola de Honduras. Gracias.